No quiero votar candidatos que ahora dicen que están en contra del ajuste de Macri y después cuando van al Congreso se dan vuelta. ¿Pero cómo? ¿No te gustan los panqueques? Receta para más ajuste. Gobierno, grandes empresarios, gobernadores, oposición panqueque y burocracia sindical. Para hacerle frente junto a la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud, la izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Del Caño, Del Pla, Giordano, Diputados. Frente de izquierda, lista 510.